Y aquellos que hoy, que hoy en día Se han encontrado a su bella naranja y son felices ¡Saludazos! ¡Bienvenidos! Entramos de México Ahora mismo en turno ¡Dicen! No sé, acá la cueva que te olvide ¿En dónde te va a mentir? No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Te vas a mirar sus ojos y borrar Hoy va a oír Y el rostro en su suelo La luz es tu En un segundo Se acabó Y el dolor que yo sentí Y esta soledad tan fría Que dejaste al salmín y ya de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas creerlos Que en destino sufrir Fue inconscientemente La luz es tuya Porque estaba entretenidos Y ahí estabas tú Parecía que lavaba Tenderte de vivir Sin hacer una palabra Ya casi una mía A primera vez lo sé Es el amor Que ella hizo de las uñas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí Que el amor a primera vista Existe El truco El truco En sus labios se escudió En un segundo dolor se acabó El dolor que yo sentía en esta soledad hambre Le cae desde mi vida de pronto Parecía que una policía de otra vida Como dos almas que de los clandestinos se envían Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entretenidas Y ahí ya estabas tú Parecía que la vamos a hacer el duerme de ti Sin decir una palabra que atrás era mía Abrir a la luz de ella es el amor Ella hizo de las uñas y de tu ego Y de nuevo me atrapó Música ¡Suscríbete al canal!